¡Suscríbete al canal! Hoy es un video family y familia, porque el último video YouTube me lo pum, y me puso más 18, por los insultitos que dije. ¡No, pero pedazo de hijo de mi remil, re contra puta y mi! Así que pues nada, yo creo que tendríamos que, eh, agarrar, tendríamos que, eh, tendríamos, que, tendríamos que, vaya, parece que no, no, no está de mi lado el, el cincho, el, la correa. Ahí está. Así que no voy a decir palabrotas, chicos, no voy a decir palabrotas, porque si no, papi YouTube dice, hey, y se enoja. Así que no voy a, no voy a decir ninguna palabrota en este video. Voy a estar comentando normal. Carambas, ¿cómo se cambiaba de marcha? No, en serio, ¿cómo se cambiaba de marcha? Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Caracoles. Va espectacular y tremendo el coche. Creo que no se está desviando ni nada el coche. Va perfectamente. Creo que es justo como lo quiero. ¿Qué mierda estaba grabando? Ah, sí. Y bueno, para tomar curvas, solo le agarran, le bajan un poquito la velocidad. Y recuerden, en curva no se acelera. En curva no se acelera. Porque si no, puedes vol-car. Coño, ya desperté. Todo fue un sueño. Un sueño de las pelotas. Me robaron una birra. Me robaron una cerveza, una chela. Repámpanos. Parece de que he chocado. Parece que el coche va muy bien. Va de lujo. Va tan bien que no me deja cambiar de primera. Ahí está. Tranquilos, chicos. Yo estoy muy calmado. Y estoy muy, muy, muy feliz de poder enseñarles cómo conducir. Porque ya saben, este es un canal Family Friendly. Siempre aquí solo contenido pa-familias. Vas a encontrar. ¿Por qué no se pone la primera? Digo. Recorcholis. Parece de que la primera no me agarra. ¿Cómo un coche puede ir tan mal, loco? Pregunta seria. O sea, ya no es de que el coche vaya lento. Que sí. Este que va tan inestable. Va tan inestable. El reluciente coche va tan inestable. Que me asombra y todo. Por favor, no te volques. No te volques. Pero no gira una miseria este carro. Recorcholis. ¡Repamplinas! Vaya. Choqué con la nada. Carambas. Carambolas. Repámpanos. Estruendos. Campanas. Repámpanos. Tímpanos. Recorcholis. What the fuck. Volví a tener un sueño. Men. ¿Dónde estoy otra vez? ¿Dónde mierda? Digo, ¿dónde carambas estoy? ¿Por qué salí de una iglesia? Si me quitaron como medio pulmón. Y me reventaron medio hígado. ¿Por qué camino tan lento? ¿Por qué estoy en este pueblo condenado? ¿Qué carambas? ¿Qué carambinas? ¿Qué carambolas? ¿Qué chut? ¿Qué chumaracas? ¿Pasó? Esa casa está más renderizada que en medio mapa, literal. ¡Brilla! Como loco esa casa. Dijo, en serio, no puedo caminar más. Esta es la máxima velocidad. ¡Qué pereza! Me estoy esforzando mucho para no insultar. Así que más vale de que me recompense YouTube y que esta cosa tenga buen recibimiento. Porque te juro de que me estoy esforzando por no decir palabrotas en este video. No, pues no deja. Vaya por Dios. ¡No! ¡Mi parada! ¡Mi parada! ¡Mi parada! ¡No! 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 ¡Yo necesitaba! ¡Ese era mi bus! Y ahí va para el centro. ¡No! Intenté dar un tutorial y choqué el carro. Me embargaron. Perdí la casa porque ya no estoy en ella. Encima los coches que tenía, pues igual, me los embargaron. Mi casa probablemente se haya inundado o quemado. Porque dejé todo encendido. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora encima me dejaron en la punta de la nada. Sin carro. Sin esperanzas. Sin nada. Y con un tipo de que literalmente está haciendo VIP a cada rato. A ver. ¡Ojo! Andamos a borradores. ¡Dios! Ya te voy, me faltó esta. ¡Ay, Dios santo, bendito! ¡Ay, la bestia! Fue súper satisfactorio. Bueno, bro, te cuidas. Ahí te dejo para que limpies. Tranquilo, bro. Yo ya me largo. Mi parada ya me espera. No, no, no sé cuál es la parada. Pero tú tranquilo. Te dejo la puerta abierta para que tomes aire. Ya sabes. Mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. A ver, la C-Cintel 4, la 5, ¿para dónde lleva? Sí, sí, sí. Bueno, pues el bus nunca pasó, yo creo. Yo creo que el bus era una alucinación mía y de que nunca existió el bus. Yo creo que eso fue, realmente. Garambolas, repámpanos, recórcholis, restim... Repámpanos, recórcholis, cáspita, recáspita, rayos, centellas, poltios... Disculpe, señor. A ver, vamos a pedirle la hora. Vamos a pedirle la hora. Esto es cultural. Esto es cultural. Señor. 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 Vaya, parece que está durmiendo. Dejémoslo dormir. Mira. Me siento como esponja esperando el autobús. No manches. Literal. Lo peor es que justo fui a comprar. Justo fui a comprar y el maldito autobús se vino. ¡No! ¡Pare! ¡Deténgase! ¡Hola, bestia! Pero nada, si soy inmortal, a los carros, me voy a intentar de otra manera. Dar el último suspiro. Ahí me asustó el luz. A ver, vamos con el colega, vamos con el colega. Tengo un poco de sed. Oh, vaya. ¡Qué juego de mierda, weón! ¡Qué juego de mierda, weón! ¡Qué gameplay de mierda! ¡Qué asco de juego y de todo! ¡Váyanse a la mierda! ¡Gracias! ¡Qué juego de mierda! ¡Qué juego de mierda! ¡Qué juego de mierda! ¡Váyanse a la mierda! ¡Suscríbete al canal!